Hola, hola, mis chamos y chamas de Venezuela y del mundo entero, sean todos bienvenidos a este, su canal contadorísimo que les saluda con muchísimo cariño, energía y positivismo Enrique Hernández para todos ustedes en este video visitando la isla de Margarita Contadorísimo se vino a la isla de Margarita porque no hay duda que quiero constatar si realmente la isla está como muchos dicen En esta oportunidad quiero mostrarles un poco del panorama financiero, en este caso la situación económica que tiene la isla de Margarita para todas esas personas que quieren viajar a la isla, son muchos los aspectos que obviamente quisiera tomar Pero no hay duda que visitar ciertos puntos estratégicos de la isla nos va a dar el presupuesto correcto para ver con cuánto tenemos que contar para visitar esta isla, para todos esos profesionales que obviamente merecen unas bellas vacaciones Así que acompáñenme Y que mejor forma que empezar este video con el house tour de este increíble apartamento que nos acogió durante una semana y que lo hicimos nuestro para disfrutar de esta maravillosa estadía en la isla de Margarita Esta memorable vista de la bahía de Pampatar fue amor a primera vista cuando a través de la aplicación de Airbnb buscaba hospedaje en la isla de Margarita Considerando que entre las opciones económicas que buscaba para ahorrar al máximo en este viaje esta fue la mejor que conseguí y la cual recomiendo por tres razones Una, la ubicación Dos, el servicio y atención por parte de su anfitrión Y tres, las comodidades que requiere cualquier huésped dentro del sitio que será su hogar por estos días de vacaciones Hospedarse en este apartamento es como estar en casa Posee una sala que ve en juego con la vista del mar Acompañado de detalles personalizados hechos especialmente por sus dueños Un comedor a desnivel que limita con la sala pero que sigue brindando a tus ojos un paisaje de tranquilidad mientras deleitas los mejores platillos Hay que destacar que la cocina posee las comodidades necesarias para que labores cómodamente tus comidas de manera práctica y sencilla ahorrándote parte del presupuesto que conlleva comer en la calle Siguiendo la ruta del house tour nos encontramos con un baño de visita en pleno funcionamiento y con sistema de agua caliente Y de un costado la primera habitación con capacidad para dos personas La cual posee la comodidad para un descanso pleno Y para finalizar este recorrido nos vamos a la habitación principal del apartamento El cual considero que ha sido el lugar ideal para descansar luego de un día de paseo Porque posee el confort que todo huésped merece en sus vacaciones Esta habitación posee una cama matrimonial super espaciosa Que combinada con una ventana que da vista al mar Se convierte en el lugar perfecto para aquellos que buscan relajación sin límites Cuenta con su propio baño y agua caliente las 24 horas Para aquellos que preguntan por los problemas de agua en la isla ¡Suscríbete al canal! Ahora nos vamos a la parte de la que tanta expectativa tenemos Los supermercados y sus precios Una parte interesante de esta visita a la isla de Margarita Ya que la escasez y el alto valor de los productos que existen en Venezuela También la han afectado Y aquí te mostramos el panorama actual de la misma ¡Suscríbete al canal! Y aquí está la sección de licores del supermercado Río De verdad que está espectacular Me ha encantado Hay cualquier variedad de licores De verdad que espectaculares Muchos vinos Me ha fascinado De verdad que está bastante, bastante lindo Así que totalmente recomendado Obviamente los precios creo que están un poquito más altos que el supermercado anterior Pero de verdad que me ha gustado muchísimo, está muy bonita Nos vinimos al supermercado Sigo para que puedan ver más o menos cómo está el movimiento en este supermercado Este es el área de los electrodomésticos, hay de todo un poco, ya se lo voy a mostrar Les cuento que el área de la fruta está espectacular, me ha gustado muchísimo Hay una gran diversidad, de verdad que considero que los precios acá están muy pero muy bien Así que vamos a seguir viendo, mire vean que lindos Gracias por ver el video Debemos recordar que la isla es zona franca o libre de impuestos Y eso hace que los licores en particular tengan un bajo costo Calificando así que fue lo único que vi a buen precio Porque el resto de productos están por encima de las tarifas que existen en otras zonas del país Y para finalizar este recorrido nos fuimos a uno de los sitios de moda de la isla Para constatar el crecimiento económico y turístico actual de los que muchos hablan Para que puedas comparar que tan factible son esas salidas a lugares nocturnos En comparación a otras ciudades del país Bueno les cuento que estamos en los contenedores, de verdad que espectacular Uno viene y te sientas donde quieras y uno de los chicos te viene a atender De verdad que está maravilloso El sitio, hay muchísimas opciones y bueno, nada, estoy encantadísimo Ojalá Gabriel vea obviamente nuestro video Bueno le agradecemos al pana Francisco que nos atendió la noche de hoy Aquí en los contenedores en Pampatar, totalmente recomendado Así que búscanos cuando vengan Francisco un saludo a toda la gente A la gente de Puerto Ronda, saludo por allá, acuídense Excelente, gracias Francisco, nos vemos pronto Y por la noche ¡Gracias! ¡Gracias!